13 entre 3, para convertir a decimales tenemos que dividir, primero va el número que está arriba y lo vamos a dividir entre el que está debajo, o sea, acá viene el 3. Ahora dividimos, como este primer número es menor que el que está aquí adentro, con este 1 no se puede, así que se junta con el otro y se convierte en 13. Ahora, 3 multiplicado con qué número me acerco a 13 pero sin pasarme, a ver, sin pasarme, si el 3 multiplico por 5 da 15, me paso, entonces sería 3 por 4, 12. No debo pasarme de 13, ahora restamos 13 menos 2 y queda 1, ahora para seguir ya no hay número que baje, entonces se completa con un 0 acá, y como hemos completado con un 0, sin que hubiera número que baje, acaba punto. Ahora, 3 multiplicado con qué número me da cercano a 10 sin pasarme, 3 por 3, queda 9, 10 menos 9, 1 y de nuevo, para seguir dividiendo tiene que bajar alguien, pero como no hay nadie se completa con 0, pero ya no se pone punto porque ya está. Ahora, 3 multiplicado con qué número te da cercano a 10, ya sabemos que es 3 por 3, ¿verdad? 9, 10 menos 9, 1 y como vemos acá se va repitiendo, 10, 9, 10, 9, 10, 9, así que este 3 también acá va a repetirse infinitamente, así que en decimales sería lo que salió acá, 4.3 y como el 3 se repite infinitamente, se coloca periódico por acá, esto indica que el 3 se repite infinitamente, y listo, ya está convertido a decimal.